Bueno, a ver, partidita contra Erlang, con Kuzembo, no creo que pueda ganar, pero bueno, a ver que se cuece, es lo importante, no nos empieza en el red, ojo, ocapa, vale, bien, 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 nos llamó a la Feri, se ha confiado, venga, gastamos el Shell también, vamos a dejarlos, vamos a dejarnos el 1 en instant, mejor, y ya, y secarlos, vale, bien, bien, vamos a ver si podemos hacer las micas también, vale, y se ha hecho, oh, quería brincarte, no sé si era kill, pero le forzábamos cosas, for sure, pero va a quedar ya rápido, va a pillar el Kalyz con el Bancroft, va a blinkear para llegar a esa vaina en medio, no sé si llego, un Forge, bueno, el tío se va a hacer el Equinox, lo que significa que vas a perder la partida, seguramente, a ver si podemos hacerle daño aquí, vale, huge, huge, voy a subirme el 3 a partir de ahora, voy a subirme el 3 a partir de ahora, vamos a hacerle más daño a la Waze, porque si no a Erland no cuchea, se completará el Equinox, defensa al 1, vale, bien, vamos a quedar por el... Jubir, ¿dónde me han dado eso, tú? vamos a quedar por el Berserker al 2, y vamos a estar activos para nuestro Blue, una partida en server de Brasil, no gracias, no gracias, vale, sacamos pasta, pero no tanta como deberíamos, la verdad, vamos a puchar esto bien, vale, buen daño, supongo que el perro me cuenta para la pasiva del... del Dor, ¿no? vale, nos llevamos el Red, nos llevamos eso también, espero que echa un Kusari, la verdad, para el que le dé menos defensas, vale, vamos a hacer las midcamps, puse un ataque speed, correcto, vamos a quedar ya por el Berserker, subiéndose el 2, nefasto la verdad, a ver, supongo que le corto el 3, pero se debería estar subiendo el 1, eh, uff, a ver, de momento vamos bien, pero bueno, luego se trunca el game evidentemente, y más contra un Erlang, vamos a tinear el Blue este, hola, gracias, a ver si podemos hacerle daño ahora, vendas por Kusari, sí, no sé si lo puedo matar, la verdad, a ver si con el 2 ahora, se cura demasiado, me la he jugado ahí porque no tenía el 2 yo tampoco, y no sé si se me iba a escapar, la verdad, necesito la Toxic cuanto antes, y creo que el Divine también, eh, vamos a ver si esa torre cae relativamente pronto, está haciendo serrucho ya, vamos a hackear, había el Demonical 2, o el Telquines, vamos a hacer nuestro Blue, muy terrorista por tu parte, si, si, la verdad es que, Kusari mata que el PIE es de lo peor, de lo peor, de lo peor, eh, más que nada porque esto necesita daño para matar, y nada más que me toca contra picks fuertes, pero bueno, no he llegado, tío, no he llegado, tío, es imposible, es imposible, loco, yo dar modo, vamos a hacer la ulti aquí, vale, bien, mmm, no sé si lo puedo matar, la verdad, tengo un poquito de matar, les voy a atender al Shell, a ver, espero que no se cure más de lo que le quito, pero parece que sí, oh, no me lo puedo creer, qué mierda, tío, va a dar choqueada, qué choqueada, tío, sí que se cura más de lo que le quito, pero bueno, ahora con el Telkin evidentemente no se curará más de lo que le quitamos, y, me, me lo podré boxear, con el Kappa y demás, luego cuando nos hagamos la toxic, pues más de lo mismo, hemos empezado a subirnos el 2 ya y lo necesitamos, vamos a hacer la toxic early ya, y de último nos haremos un Divino o algo así, no sé si puedo hacerme en Mid Guardian, la verdad, porque contra Erland contareaba bastante, ¡Oh! sí, vamos a hacer el Shell, Vale, me sirve, me sirve Que va a estarle el shield Porque el pavo estaba muerto sí o sí Me va a quedar ya No puedo tirar el fene Pero bueno, por lo menos Llegamos a la toxic Creo que es momento de pillarse el red Necesito algo de cool No sé si hacerme el ciclopean O si hacerme directamente El de Monique y ya Esecutioner supongo King Size No sé si lo mato Huge Vale, esto es Fenix La pregunta es ¿Cómo coño he finicido con un Kuzembo, tío? Voy a comprarme esto Dos con seis Ataque speed No está mal No quiero ultrar, la verdad Toca Voy a blinquear fuera en su dos A ver si tengo que pillar ese red Vale, bien No sé la verdad que hacerme, tío Aquí el tío se muere Ah, quería matarlo con eso Supongo que puedo blinquear bien Huge Dieciséis No sé si puedo Vale Le hemos ido a la mitad del titán Lo malo es que no hemos pillado el red Una vez más Pero bueno, lo que hay Vamos a pillar el ciclopean Creo que me va a venir mejor que el de Monique Y voy a irme a hacer el fire, I guess No sé si hacerme el de Monique de último O hacerme un divinete Lleva doble lifesteal más el uno Es mucho, tío O no sé si mi Guardian para poder finishear No sé si mi Guardian para poder finishear, maybe Prefiero pushear, la verdad Tengo que pillar eso Un Polly No tengo mucho Power, bro Vamos a tirar esto Creo que puedo finishear aquí Ha tirado el sprint Está uno el titán A ver si me pillo el red Vaqueo rápido y vuelvo O si el tío sale del fénix Yo creo que lo mato Si el tío sale del fénix Yo creo que lo mato Tío, qué puto daño de repente, ¿no, bicha? Bien, bien Empezamos bien, empezamos bien Abrimos nuestro Pain Y tachamos su Kembo en verde Punto positivo Tío, qué puto daño de repente, ¿no, bicha? No tengo mucho No tengo mucho Tío Gracias.